Hoy me voy a comprar el último DLC de Minecraft Bedrock, Star Wars Camino del Jedi. Lo completaré todo y te lo voy a resumir para que tú no lo tengas que hacer por tu propia cuenta. Según varios comentarios, dicen que este es el mejor DLC que Minecraft ha sacado hasta el momento. Así que acompáñame y quédate hasta el final. Juntos descubriremos si esto es verdad. La aventura comienza. Estamos enfrente de una gigantesca nave. Estamos aterrizando en un planeta helado. Y hemos llegado. Por lo que entiendo, el planeta se llama Illum. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con el Keleran Beck. Beck nos dice que nosotros recientemente estuvimos en un viaje para procurar nuestro cristal de Kyber. Estos cristales son el componente clave para la construcción de sables de luz. En pocas palabras, nos están diciendo que nosotros somos unos pequeños aprendices Jedi. Y tenemos que aprender a controlar la fuerza para abrirnos camino hacia el corazón del templo. Beck nos dice que tenemos potencial para convertirnos en un gran Jedi, junto a los demás jóvenes. Así que nos dirigimos adentro del templo Jedi. Y ahí estaba el pequeño Yoda. Jedi empieza a hacer sus movimientos mágicos. Y empieza a rotar uno de los cristales. Ese cristal prende una especie de cascada. El cual libera el camino hacia las cuevas de este planeta. Nosotros como buenos aprendices nos dirigimos a las cuevas. Y después de recorrer las cuevas, utilizando mi poder de fuerza para saltar entre los cristales. Y también mi poder para agarrar objetos. Llegué al final para recoger mi cristal Kyber. ¡Ven a mi cristal! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Y ahora que hemos recuperado nuestro cristal, teníamos que regresar con el maestro Yoda. Nos montamos en la nave y nos regresamos. Pues ahora nuestra misión es fabricar nuestra espada Jedi. Nos presentan al profesor Hu Yang, el fabricador de espadas. En la mesa de fabricación de espadas empecé a elegir mi espada ideal. La puse de color verde bovisito y así es como me quedó. ¡Oh! ¡Mira cómo le salió la luz! ¿What the fuck? ¿Un avatar? A continuación me dirigí a la sala de entrenamiento. Donde tuve que luchar contra droides de entrenamiento. ¡Pa' tu casita! En el entrenamiento descubrí que podía bloquear los rayos láser que me enviaban. Pero mientras estábamos practicando, un asteroide chocó con nuestra nave. Causando muchísimos daños. Así que entré a la sala de fabricación de droides. E hice mi propio astromecánico. Este crack se subió hacia la arriba de la nave. Y empezó a solucionar los problemas por nosotros. ¡Qué grande eres, Nico! ¡Te quiero mucho, Nico! Entonces nos viajamos a la velocidad de la luz. Donde nuestro viaje comenzaría. En ese momento ya habían pasado varios años. Durante todos estos años completé mi camino como aprendiz Jedi. Y ya soy todo un crack. Y para coronarme como todo un Jedi oficial. Tuve que reunirme con los maestros más inteligentes. Y cuando hablo de los maestros más inteligentes. Entonces hablo en serio de los más inteligentes. Mira ese cerebro. El calvo nos dice... Tu destreza con la fuerza fue revelada gracias a tu entrenamiento. Muchas gracias, calvo. Todos me están sacando los sables de luz. Oye, esto es muy intimidante. No me saquen sus sables, por favor. Nos arrodillamos enfrente de Yoda. Por el poder del consejo. Ya eres todo un Jedi. Te nombro Jedi, caballero de la república. Ahora llámenme Bobby Jedi. Y el maestro Yoda nos dice... Si una persona humilde ser quieres... Dejar tu like y suscripción debes. Nah, es broma. Solo me dijo que tenía que hablar con los demás. Pues todos ellos me darían misiones. El primero fue el maestro Beck. Quien me dijo que me ayudaría... A mejorar mis habilidades como Jedi. Mi objetivo era ganar mi primer duelo. Así que le damos... Toma esto, cabezón. Ya, ya, ya. Ya, ahí, ahí. Te doy la envolvente. La del jirito. El giro, el giro, el giro. Nice, derrotado. ¿Qué pasa, bro? Te quedaste con el ojo cuadrado. Como este amigo de aquí. Ganar mi primer duelo era una de las cinco misiones... Que tenía que hacer con otros maestros Jedi. Así que teníamos que completar las siguientes. Me dirigí a Anakin Skywalker. Uno de los maestros Jedi más reconocidos... Por haber luchado contra Obi-Wan Kenobi. Esta pelea fue tan dura... Que Obi-Wan termina cortándole los brazos y las piernas a Anakin. Cuando Anakin estaba agonizando y quemándose vivo... Logra sobrevivir gracias al traje de Darth Vader. Uno de los momentos más gloriosos de toda la serie. Pues hay que recordar que Anakin terminó estando en el lado oscuro. Se cambió de bando. Veamos qué nos pide. Ok, parece que Anakin nos dice que detectaron unas señales de auxilio... En los exteriores. Así que comenzábamos hablando con Ashoka. Nos dicen que cada uno de los grupos de la nave... Se dirigiría a diferentes zonas para encontrar las señales de auxilio. Pero en ese momento... Una nave nos absorbe. Y tenemos que encontrar una manera de escapar de la celda de la prisión. Afortunadamente, mi robotsito Nicolás abrió la puerta. Me encuentro con el soldado clon. Quien me dijo que me escoltarían por detrás... Ayudándome en lo que necesitara. Pues todos nosotros tenemos que salir de esta prisión. ¡Al ataque, soldados! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Tomen esto, armadillos. Soy el único que le recuerda el armadillo de las votaciones. Así que con mi equipo clon estuvimos derrotando a todos los droides malos. Y después de abrir diferentes alas... ¡Nos encontramos a Gribus! ¿O cómo se llamaba ese? ¿Gribus? ¿Gribus? ¿General Gribus? Amigos, este es mi personaje favorito de todo Star Wars. Es que míralo. Tiene un montón de brazos. Tiene cuatro brazos. ¡Ah! ¡Cómo corre! ¡Ah! Ven aquí, Gribus. Dios, me encantas, Gribus. Es que soy súper simp. ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¿Cómo hace daño con sus cuatro sables, eh? Es una verdadera locura la de este hombre. Como dato curioso, el general Gribus en algún momento fue alguien orgánico. Se cree que se veía algo como esto. Pero después de sufrir varios accidentes graves, su cuerpo fue sustituido por partes robóticas. Por cierto, al final, Gribus es asesinado por manos de Obi-Wan Kenobi. Así que eso es lo que le vamos a hacer. Toma, 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 toma. Sin embargo, mientras estaba luchando épicamente con Gribus, mi tripulación me dijo que teníamos que subir a la nave. Así que hacemos retirada. Por fin recuperamos nuestra nave secuestrada. Gribus, no me alcances, adiós. Está triste, míralo. Regresamos con Anakin, quien nos felicitó y nos llevó otra vez al planeta principal. Genial, hemos completado la misión de escapar del acorazado. Ya teníamos dos misiones de cinco. A continuación fuimos a hablar con Obi-Wan Kenobi Canoli. Al parecer, varias criaturas habían atravesado las defensas de la república. Así que decidí ayudarlos. Nos dirigimos al planeta Tatuini. No sé cómo se dice. Aterrizamos. Y los troopers nos dijeron que teníamos que encontrar una criatura y eliminarla. Para ello, teníamos que seguir los rastros de la criatura. Pues al parecer, había dejado huellas en todo el sitio. Así que con mis habilidades de parkour y también mis habilidades de fuerza, fui escalando la montaña. Eliminando enemigos. Y finalmente llegué a donde estaba la criatura. ¿What? ¿O qué? ¿Es un Godzilla? Sí, parece un Godzilla. Tuvimos que papearnos a la bestia de arena, que era demasiado grande. Wait, ¿tiene cuatro patas? Oh, qué horrible. Pues vamos aquí a darle. Ok, nos cubrimos. Nos cubrimos como buenos Jedi. Ay, 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 ay. No, 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 robot. Que no te aplasten. Uh, hace mucho daño. Toma esto. Lo empujamos y... Ah, ahí en toda la cara. Ah, mira, mira cómo se... Creo que sea tonta cuando le lanzamos arena. Ok, le volvemos a empujar. Ahí está. Y le damos con el sabre de luz. Esa es la estrategia. Última arena. Y... Lo hemos derrotado. Ok. Hemos usado la fuerza para calmar a la criatura. Y listo. Lo hemos encerrado en una jaula. Ay, pero está triste. Ya me dio penita. Firulais. Firulais. Después de darle cariñito al Firulais, hablamos con Obi-Wan Kenobi por medio de un holograma. Nos dijo que gracias. Y regresamos a Coruscant. En este momento ya habíamos completado tres de cinco misiones. Ahora hablamos con el maestro calvo. Este maestro Windu es conocido por tener un sable púrpura. La muerte de este maestro fue importante para la transición de Anakin al lado oscuro. Pues mientras este maestro estaba luchando contra el canciller, Anakin lo traiciona. Dejándolo vulnerable y permitiendo que el canciller matara al calvo. El canciller le dice a Anakin. Muy bien, Anakin. Ven al lado oscuro. Pero bueno, en este mapa el calvo está vivo. El calvo Windu nos dice que hemos sido atacados por droides rebeldes. Así que atravesamos por unos océanos hasta llegar a este interesante sitio de aquí. Al interior del camino. Nos dicen que muchos de los droides se están volviendo a despertar. Nuestra misión es derrotar cuantos droides podamos. Mira cómo se están despertando de la chatarra. Así que derrotamos la primera oleada, la segunda oleada, la once. Hasta que después de 130 muertes, yo morí. Me derrotaron. Pero llegó aquí la maestra y nos salvó. Gracias, gracias por salvarme. Estaba a punto de morir. Se me bajó el azúcar. Y listo, regresamos a la vida con 131 droides derrotados. El cuello largo nos dijo. Ah, te despertaste. Nos ocupamos de tus heridas. Gracias por tus esfuerzos y tu valentía, Jedi. El calvo nos habló por el holograma y nos regresamos al mundo principal. Y ahora, con esta misión completada, ya habíamos completado 4 de las 5 misiones. Para celebrar este momento, me fui a mejorar mi sable de luz. Me puse unas dobles. Y ahora de color moradito. Wow, miren esto. Podemos matar al Nicolás. También me dirigí a una especie de museo. Y al parecer, había desbloqueado este traje. Oh, estoy guapísimo. Me parezco al Doctor Strange. Pero después de mi nuevo atuendo Gucci, me di cuenta que el maestro Yoda me estaba hablando. Ok, Yoda, ¿qué es lo que necesitas? El lado oscuro siento, joven. Acompáñame. La perspectiva de una mente joven bienvenida es... Oye, Yoda, ¿te gusta esa chica? ¿Te la puedes ligar? No te hicieron caso, te dejaron en la friendzone. What, Yoda? Tiene unos cristales aquí colorines. Muy gamer de tu parte. Nos fuimos al planeta Torrent. Un sitio de muchos colorines. ¿Y hongos? Yoda, ¿dónde me estás llevando? Yoda nos dice que hay algo cerca y que tenemos que investigar de dónde viene. Y aquí es cuando inicia nuestra misión de investigar el planeta Torrent. Durante mi búsqueda, me di cuenta que habían unas especies de estructuras en las montañas. Estuve moviendo piedras para avanzar en mi camino. Hasta que llegué a la entrada de un enorme templo negro. El lugar se llamaba Ruinas del Templo. Y what the fuck, Yoda, ¿cómo te teletransportaste aquí? El pequeño Yoda me dijo que investigara el templo de la izquierda. Y cuando entré, tuve que ir solucionando puzles. Como tener que poner dos piedras en unas especies de placas. Para después hacer unas escaleras con las piedras que me habían dado. Y también hubo otro acertijo. Donde tuve que agarrar más runas y ponerlas en más placas. Y al poner todos en su lugar correcto, se abrió la puerta. Ahí nos encontramos una cosa brillante. Una especie de cubo extraño. Sin embargo, eso generó al villano principal. El poderoso Darth Maul. Quien fue entrenado por Darth Sidious. Ok, ven aquí, amigo. Ven aquí. Vamos a darte aquí unas papeaditas. Madre mía, es poderoso, ¿eh? Vamos aquí a cubrirnos. Y le seguimos dando. ¡Buah! Pero revienta. Mira cómo esquiva todos mis ataques. ¡Me está ultra reventando! Vamos a morir. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Lo destruimos justo a un corazón. ¡Yoda! Yo me acabo de encontrar a un diablito. Ahora teníamos que ir al templo de la derecha. Tuve que resolver más puzzles. Cómo colocar unos cubos en los pisos para hacer que la señal pudiera pasar y entonces abrir la puerta. Luego tuve que hacer lo mismo, pero con un acertijo bastante más grande. Ponemos aquí el cubito chiquito. Se abre. Movemos la energía para aquí adentro. Movemos de nuevo el cubo. Y tal que así, hemos abierto la puerta. Aquí nos encontramos otra vez el cubo mágico. Y al momento de hacerle clic, empezamos a luchar con... 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 Espérate. Espérate. ¿Este quién es? ¿Tú quién eres? No lo sé, pero es poderosísimo. Por favor, fans de la saga, que alguien me diga quién es este hombre bastante apuesto. Ah, está a punto de matarme. Tengo solo un corazón. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ok, tenemos que volver a intentarlo. Creo que nos estamos enfrentando al Conde Doku. El Conde Doku es uno de los más importantes en contra de los clones, según yo. Y él fue derrotado por Anakin. Míralo, míralo, míralo cómo le va a cortar todo. Adiós. Listo, Yoda, ya derroté a los dos. Yoda me dijo que vaya al templo final. Donde después de solucionar varios acertijos, ponemos este por aquí porque el símbolo lo indica. Luego este por acá. El siguiente ahí. Y el último en esta esquina. Ahí, listo. ¡Oh, vamos para abajo! Deben saber que tuve que realizar muchísimos acertijos para conseguir esos cubos. Tengo miedo de quién sea. Oh, no, 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 no. Wait. ¿Es... ¿Ese es Darth Sidious? Ok, este es uno de los más poderosos. Pues él fue el mentor de Darth Vader. Literalmente es el culpable de todo. Así que vamos a utilizar todo nuestro conocimiento Jedi de todo este DLC para derrotar a este jefe final. ¡Dios! Sus rayos láser. ¡Oh, sin dudas es el más poderoso y creo que lo hemos derrotado! O por lo menos se ha rendido. ¿Qué pasa Yoda? Ya me enfrenté con el cieguito. Yoda nos dice que fuimos de gran ayuda. Let's go. Misterio resuelto. GG en el chat. Regresamos al mundo principal. Y ok, tenemos aquí a todos. Yoda, ¿qué nos dice? Nos dice que está muy agradecido con nosotros. Y wow, hemos terminado todo el DLC de Minecraft con Star Wars. Sinceramente, Mojang y Minecraft nunca decepcionan con sus buenísimos DLCs. Me ha parecido extremadamente divertido. Y debido a su narrativa, sus animaciones, sus misiones y todos los detalles que le han puesto, se lleva mis 5 estrellitas. Y claro, si a ti te gustó también, no te olvides de dejar tu me gusta en este video para apoyarme. Dime aquí abajo en los comentarios qué te pareció el mapa. Haz clic a la izquierda y a la derecha para ver cómo me paso más DLCs.